Y el Consulado General de México presta servicios a su con nacionales dentro del programa Consulado sobre Ruedas que busca llegar hasta la comunidad para facilitarle los trámites consulares. Un local de la compañía Adriana's Insurance en el este de Los Ángeles fue sitio donde hoy ciudadanos mexicanos acudieron para tomar ventaja de este beneficio. Pues gracias a Adriana's Insurance que nos trajo el consulado aquí con ella y pues a renovar lo que es la matrícula y bueno, para todos nos sirve.